Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes Reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano Bienvenidos ¿Hombre puede decir un hincho de Barcelona que ha visto un equipo que ha trabajado y los partidos que ha jugado ha ganado? Sí, a ver, un poco para darle contexto a lo que voy a decir Los equipos buscan llegar en el mejor nivel posible a la fecha del primer partido oficial Si en el camino las cosas van bien, hay que corregir menos, bienvenido sea Pero no es trascendental mostrar la mejor cara hoy, cuando estás a tres semanas del inicio del torneo Lo ideal es... Tampoco es la peor, ¿no? No, no, obviamente Como te digo, te preocupa Pero confías mucho en lo que tienes planificado Sabiendo que el objetivo es el mejor Que no va a ser así Porque sabes que tienes poco tiempo de trabajo Seguramente el pico máximo va a llegar ya en mayo, junio, julio Sabiendo, tratando de llegar en la mejor condición posible Al inicio del torneo, tanto local como el internacional Ahora, cuando te encuentras, por ejemplo, como Liga de Quito Que tú lo ves rindiendo, ganando, dejando una buena imagen Bienvenido sea, sirve para fortalecer la confianza Porque es más fácil trabajar, generar un mejor ambiente de trabajo Pero perdió en la presentación Claro, ahora, perdió la presentación pero de ahí ha dejado una buena imagen Aucas, en cambio, que ha venido complicado Que ya tiene reclamos O sea, ha pasado menos de tres meses de que es un campeón por primera vez en la historia Y ya los hichas están reclamando Porque quieren ganar Entonces, ojo, yo no creo que Farías esté preocupado Es un tipo de mucha experiencia Pero se vuelve más difícil, más complicado Trabajar en ese ambiente A que si fueras ganando Ahora, ¿no te parece atípico, Esteban? O mejor, lo largo que ha sido la pretemporada Yo creo que sí, obvio Siempre más largo, más tiempo Esto es lo que se vio hoy día que echa leche Perdón, riflese Sí, no, a ver Siempre cuando tenés mucho tiempo Mucho mejor, ¿no? Gracias a ti, supe Se va acoplando mucho más el equipo Barcelona, el partido anterior con Cuenca Presentó un equipo y hoy presentó otro Ya jugó con dos volantes delgado y Sousa en la mitad de la cancha Entonces, le dio otra cara Lo que sí está buscando gustos Es tratar de decir Bueno, este va a ser mi esquema Voy a ir tratando de mejorar esto Y el plan B Puede ser un 4-3-3 Pero la realidad es que El otro día con el Deportivo Cuenca Barcelona sufrió mucho el partido Jugó Cortés y Díaz Donde de a poco se va dando cuenta Que no se puede jugar Todo el partido junto Si a lo mejor vas perdiendo Necesitas 10-15 minutos de esos jugadores Que te pueden cambiar un resultado Pero en sí Desde el arranque dejó muchos problemas Que a lo mejor A medida que vayan pasando Los amistosos Vas a ir encontrando al equipo ideal El primero fue el nigeriano de más Pero estos equipos no van a poder reclamar José Carlos No tuvimos tiempo para prepararnos O sea, esa ya no es Ya no aplica decir Nos faltaron algunos días más en particular No, no, no van a decir Nos faltó tiempo Te dirán Todavía no han salido bien De esa fase pre-competitiva A la competitiva Y te diría Que, por ejemplo El equipo de mi capitán ¿Usted se acuerda? 2013 Hubo ese año Ganaron 8 partidos seguidos Bueno, Barcelona el año pasado No ganó los primeros 4 También 5 partidos seguidos ¿Cuál es el tema? Yo traigo aquel Emelec 2013 Donde Marcos Caicedo Recuerdo en ese arranque Fue fantástico Con Gustavo Quinteros Fue una máquina Y decíamos muchos Lo que pasa es que Emelec del 2013 Ese año en particular Fue el que primero logró Estar competitivo Abandonando la fase pre-competitiva Barcelona el año pasado Se come la Libertadores Empieza a jugar partidos Y con ahí el campeonato Ya estaba Porque tenía que haber jugado Las fases que mañana Por ejemplo El Nacional va a tener que disputar Entonces El que llega mejor O el que más rápido Abandona La fase pre-competitiva La pre-temporada Y la logra trasladar Hacia la competencia real Es el que más opciones Tiene que ganar Y el que más estructurado está José También Sí Es el que menos modificó Los 11 Si uno empieza a ver los 11 Tendrá dos jugadores nuevos Liga tiene 8 Pero puedes haber mejorado La estructura Con lo que trajiste Basado en lo que hace Tu técnico también Pero ¿Sabes qué pasa? Es una ventaja Para un entrenador Tener los mismos jugadores El año pasado Para la Liga Le va a pasar ¿Puedes tener nuevos jugadores Y los hacen entrar rápido En lo que tú quieras? Es difícil Sí Depende mucho La capacidad del técnico Mira Hay un jugador Que a mí me ha sorprendido Yo no me dejo Ilusionar Ni me engancho Con los partidos De prueba Ni amistoso Estos son partidos De entrenamiento Pero hay un jugador Que sí Hay que ponerlo Bajo la lupa Un equipo Toca y toca Hacia atrás A los costados Para distraer Pero este Para distraer Sorprende O sea Crea distracción Y sorprende Y es Agustín Rodríguez Es notable el pique Porque el pique Es un pique De 10 segundos Tiene amague Preno Y remate Tiene un buen tiro Ojo Va a ser asistido Por muchos extremos Pero no solamente Los extremos Porque si usted Nos remitimos A la enciclopedia Británica De todo Que es la última Copa del mundo De Argentina Del campeón del mundo No serán los mejores Centros de los costados Como dicen las estadísticas Los mejores centros Vienen de los costados Porque ahí aparecen Los pases gol No Llegaron por el medio Y Barcelona Tiene jugadores Que te pisan el área Y donde juegan los mejores Están en el medio Creo que Barcelona Perdón La primera persona Barcelona tiene mejores jugadores Por el medio Ahí en el medio En asistencia Que por los costados Porque hay mucha celebridad Hay un montón de talento Que lo puedan asistir Agustín Rodríguez Lo otro Agustín Rodríguez Cuando quieres martillo Pim Le pega De entrada Como viene la pelota Y cuando no Sale del área Entra Sale del área Y es un jugador Que establece Un diálogo Futbolístico Que nunca le da La espalda A la pelota Establece ese gancho Futbolístico Con cualquiera Y se ha acomodado Fácil Al espíritu De grupo Baumann Que es discutido Porque no viene Con el cartel De hace Temporada y media Y Fidruseski Que pide pista Porque el ego De Fidruseski Es artístico Eso quiere La titularidad Pero lo de Agustín Rodríguez Es muy bueno Muy bueno Porque hay jugadores Que hay que esperar Los 10 partidos Hasta que aparezca el gol Ojo El gol le puede aparecer Pero usted Tiene jugadas impensadas No es un 9 De esos rutilantes Que dice No 9 Que la tira al área Y la mete No Tiene jugadas impensadas Lo inesperado Para compañeros Y técnicos Siempre está bien ubicado Y ha hecho goles buenos Y al 9 Se lo ven a pisada ¿No? Al 9 no se lo ve Cuántas gambetas hizo Cuántas asistencias No Cuántos goles hizo Y goles de calidad Y este es un jugador Que de seguro El técnico Tiene muchas puestas Va a caballo ganador Le daos el puesto ¿No? Sí Para mí No No Cortito ¿Sabes qué me preocupa De Rodríguez? Es que todas las veces Que está actuando bien Es porque juega Con otro 9 No con un media punta Entonces ¿Qué dice? Que jugando solo Podría ser Habría que verlo Jugando solo Tirando un media punta Pero es una muy buena observación Porque en sí Fíjate Con Bauma Anduvo bien Con Cifuente Los dos partidos que entró Muy bien se entendían ¿Por qué? Porque cuando él Salía del área Había un 9 de referencia Hace Hace algunos meses Tú hablabas Esteban De que veías A Liga Como un posible candidato Para el 2022 Y al final Bueno Sabemos lo que pasó ¿Cómo va a estar Liga Para el 2023? También se habla de eso Cuando volvamos a la Maus No olvides suscribirte Activar la campanita Darle like Y compartir Para que estés al tanto De más videos Del fútbol ecuatoriano Y sudamericano Hasta luego